La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de Gunecio escupe tonterías. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de ciencia física, por mi asistente vamos a explicar el siguiente problema que ustedes ven ahí en su pantalla chicos y chicas y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también se vayan suscribiendo al canal Rugaman, el canal de los Guanaco, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad mi asistente? 100% salvadoreño de corazón, así como también le den like al video, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma, ¿qué te parece mi asistente? Ahora, vamos a explicar ese problemita y lo vamos a hacer así. Una muestra de alcohol de 30 kilogramos. Ah, cuando nos dice que son kilogramos, se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a la masa mi asistente. Ah, entonces venimos nosotros y vamos a empezar a poner los datos, ¿qué te parece? Vamos a empezar a poner los datos y estaríamos hablando de que la masa es de, la vamos a representar con la letra M minúscula, que serían 30 kilogramos, que eso es lo que significa KG, kilogramos. Ahora, ocupa un volumen, ah, cuando habla de volumen, nosotros lo vamos a identificar con la letra V, mi asistente, ¿qué te parece? Que es de 0.038, ¿qué? Ah, esto significa chicos y chicas, metro al cubo. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, ¿cuál es la densidad de la sustancia? Ahora, hay quienes que utilizan lo que es en este caso, vamos a ponerlo por acá, mi asistente. Hay quienes que ocupan lo que es la densidad con la letra D minúscula o lo ocupa mi asistente con esa simbología. Ahora, ¿qué te parece mi asistente si lo ocupamos de esta forma nosotros? Bueno, pues entonces, nos están preguntando por esa densidad de la sustancia. Y lo vamos a dejar de esta forma y sería la incógnita de nuestro problema, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, como pueden ver en su pantalla, pues chicos y chicas, ya la masa lo tenemos en kilogramos y el volumen ya lo tenemos en metro al cubo. Eso significa que no vamos a realizar ningún tipo de conversión. Por lo tanto, venimos nosotros y vamos a ir planteando lo que es la formulita, lo que nos va a ayudar a contestar esa preguntita de que, ¿cuál es la densidad de la sustancia? Entonces, esa formulita, chicos y chicas, sería la siguiente. A que nosotros digamos, densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Hay que tener presente esa ecuación, mi asistente. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner acá sustituyendo, sustituyendo datos, sustituyendo datos, decimos nosotros entonces lo siguiente. Densidad va a ser igual a la masa, que sería en este caso los 30 kilogramos. Lo vamos a dividir entre el volumen, que sería, aquí lo tenemos, 0.038 metro al cubo. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, densidad va a ser igual. Si nosotros efectuamos esa división, mi asistente, o sea, 30 entre 0.038, y eso nos va a dar prácticamente, ¿cuánto me asistente? Eso nos va a dar 789 puntos. Y lo vamos a dejar con centésima, o sea, 47, que estaríamos hablando de qué, de kilogramo sobre metro al cubo. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos encontrando lo que es la densidad de dicha sustancia. Dicho de otra forma, mi asistente, esa sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.